Hasta que llegó el momento, por fin se viene Helénica y hoy vamos a revisar la carta Kronos, que es la nueva rework de esta edición. Después de 20 años vamos a tener Kronos, el Titán 5.5, con una habilidad mejorada. Primero vamos a hacer un énfasis en que esta cartita va a tener un logo nuevo. Ustedes dirán, ¿y por qué es ese logo morado? Es básicamente para ilustrar que todas estas cartas rework van a tener una frecuencia diferente, más o menos para diferenciarlas porque hay mucha duda hoy en día cuál es la que realmente puedo jugar. Kronos, Titán 5.5, el tiempo devora a sus hijos, ni a los dioses salvan de sus fauces. En tu fase de gira una vez por turno puedes pagar 3 de oro o destruir un aliado de raza Titán que controles para destruir un aliado oponente. Y en tu fase final puedes agrupar tus cartas. Carta única de toda la vida, 20 años que estuvo legal en el formato clásico y ahora viene con una mejora y un canillito bastante útil para el mazo Titán que es una de las razas que no tiene removal tan efectivo. Si bien es un 5.5, pero la posibilidad de poder jugar el Kronos en el turno e incluso activar inmediatamente la habilidad de destruir un aliado oponente va a ser muy eficiente sobre todo con algunos Titanes que van a salir por ahí también en Helénica. Ya se sabe que van a venir rework y otras cositas, así que yo creo que es momento de solo esperar para ir descubriendo los spoilers futuros que obviamente van a tener soporte para los Titanes. Ahora, ¿qué nos queda? Ir armando una baraja más consistente con un poquitito de removal y yo creo que Kronos se merecía, por supuesto, un cariño. Así que tenemos este nuevo Titan para Helénica aniversario que se viene con todo ahora para calmar las ansias de muchos jugadores de mitos y leyendas. El juego está más vivo que nunca.